Yo siempre digo que el inconsciente musicaliza muy bien. Te pone una melodía, te pone una canción y después vos te ocupás de ver qué te estaba contando. Acá no hace falta ser mago, la historia es así. Me gusta Escuchí y Leguizamón desde muy chico, yo tenía 12 o 13. Y me escapaba en Rosario a ver sus shows o los del duos salteño cada vez que podía. El Teatro Labardén, que era un teatro con presiones muy muy populares, abría cada tanto y yo con 12, 13 años, me dio una locura, iba solito a ver al duos salteño o al Cuchi o alguna de esas propuestas musicales que venían casi gratis. Como cuentan en Italia con los circos, pero con el Cuchi y Leguizamón. Lo debo haber visto un millón de veces y probablemente solamente tres, pero en mi cabeza quedó para siempre. Era muy curioso lo que me pasaba con esa canción. Primero porque él metió un chiste de Ciegos que era muy bueno. Metió un chiste muy muy bueno. Y porque era la única canción del show que no tenía letra. Es decir, yo todavía no sabía que iba a ser un apasionado del jazz. Y estaba yendo a ver un show de folclore, pero en el instrumental me quedaba embobado. Es como si esa canción me hubiera grabado para siempre. La fui cruzando muchas veces en la vida. Vi varias versiones que él fue grabando, siempre con chistes de Ciegos, que no vienen al caso. Pasaron muchos años, afortunadamente, ¿no? Y me entero de un muy mal diagnóstico. Muy mal diagnóstico. Estoy bajando la escalera de mi casa y no me preguntes cómo. Después de 30, sí, yo tenía 12, casi 40. En la escalera de mi casa digo, me voy quedando ciego. Casi como si además del diagnóstico hubiera tenido el pronóstico. Fue de las cosas, yo no creo en nada, ya se sabe. Y no es que después de esto termine algún ataque de fe y todo queda lindo. No, ni en pedo. Pero la verdad es que para alguien que no cree, algo así es como una aparición. Y tiempo más tarde, me pareció que era una canción muy buena para ese dolor. El dolor de que no sabe si se va quedando. La hicimos con los chicos, de un modo muy emocionado, que no pudimos casi llevar al aire. Porque yo quería contar que algo estaba pasando, pero a su vez no quería hacer una noticia de eso. Ese nudo en la garganta salió al aire y no me volví a cruzar con la canción. En todos estos meses, que fueron bastante buenos. Sin embargo, hoy, acá, por las dudas, con dos más uno, me voy quedando. Me voy quedando ciego La luz titila en mis huesos Solo la noche derrama Su esperanza En el silencio dorado y herido Por lunas que pasan cantando Me voy quedando solo Lejos de cielo y el tiempo Entre huellas desoladas Sin mujeres y sin perros Sin mujeres y sin perros Que vuelen los rastros ¿Por dónde transitan los huevos? A veces no sé quién soy Y la lanza de mi silbido Balbotando recuerdos Desenredando caminos Mientras mi risa Cae Al abismo Me voy Quedando uranio Embalsamando destinos No me arrepiento de nada El bien y el mal Son olvidos Son olvidos Estruches del aire Que guardan la pena Y el grito Me voy Quedando libre Sin arrifos Ni regreso Me está sobrando el alma Para cantarle a los huesos Curiosos de lujos Que linden sabores eternos A veces no sé quién soy La lanza de mi silbido Balborotando recuerdos Desenredando caminos Mientras mi risa Cae Al abismo Realmente Realmente Hermoso Una emoción Sí Bueno Juli No quiero ni más Déjame Juli Y déjame Busque Porque vos también estuviste Santo ahí ¿Cómo fue entrar al estudio? ¿Después de cuánto tiempo? Muy loco Muy loco Porque mi salida de Telefe Fue consensuada con Gerardo Nosotros esto lo decidimos juntos El pase La llegada a América Entonces ayer fue llegar a un estudio Donde era imposible No estar buscándolo Yo compartí Yo nací ahí Yo nací con él En ese estudio Esa fue mi casa Entonces era entrar Y estar buscándolo Por acá Por la parrilla Por allá Por todos lados Encontrarme con mis compañeros Que hacía mucho que no veía Fue muy emotivo Pero a la vez Fue como un shock Es imposible estar ahí Y no buscar su mirada No buscar su Viste Que te esté pidiendo El número El rating Que está pasando Y fue muy loco esto Yo estaba en la parrilla Y estaban las chicas adentro Y de repente Pasaban tapes de él Y como yo siempre Lo escuché por Cuca La sensación era Yo estoy acá en la parrilla Y él está ahí adentro Haciendo el programa Así que nada Difícil Pero bueno Gracias también Por haberme permitido Y al canal Por haberme dejado ir Fue muy difícil Pero fue muy hermoso Fue muy hermoso Gerardo estaba en todos lados Sí Estaba presente en ese estudio Estaba en cada uno En todos los recuerdos De las personas Y de verdad que se sentía Que estaba ahí Déjame que le recuerde A la gente Que puede ver este video De 2 más 1 En el canal de YouTube De los chicos de 2 más 1 Que es la banda de Gerardo Este video Lo tienen ahí Para poder repetirlo Con letra, con todo Es hermoso Es increíble el material Inédito que dejó Gerardo Para... Por las dudas ¿Viste que dijo? Por las dudas Va esto Increíble Tu cabeza de producto En todos lados Y como me decía Nati No tengo el mensaje Cuando termino el programa Siempre me dice Me falta el mensaje de Gerardo El llamado de Gerardo Pero bueno Gracias Gus querido Este aplauso para vos Gerardo Le mandamos un aplauso A Gerardo Que está mirando este momento Claro que sí